¡Feliz Navidad! Y bueno, para compartir y saber, me contaron que va a pasar por acá, Lourdes Ferro. ¿Quién mejor que Lourdes Ferro para darnos ahí una idea de qué va a pasar en el 2018 y a cada uno de nosotros, individualmente? No sé cuánta gente viene, ahora van a ver cómo está armado el estudio y yo, me parece que hay mucha gente, pero bueno, vamos arriba. Y si hay mucha gente hay que comer rico y si hay que comer rico, ¿cómo estoy? Parezco Puglia. ¿Viste que engancha todo Puglia con eso? ¡Está Leo Pardo! ¡Qué dices! ¡El Leo bien! ¡Qué dices! ¿Qué Navidad cómo pasó? ¿Pasó bien? No he dormido todavía. ¿Qué es esto? Miren lo que es esto, se puede mover, se puede mover. ¡Torrible, eh! Pará, ¿cuánta gente viene? Trajiste y ves un batallón. Pero me dijiste que éramos muchos. No, bueno, más o menos, yo en realidad bien, bien, no sé quiénes van a caer. Digo, pero bueno, tal que venga. ¿Vos le dijiste que había que pagar? Sí. Ah, entonces viene el foco. Pero si vos le dijiste que tiene que pagar, viene en poco. No, los míos no son así. Los míos no son así. ¿No? No. ¿Qué es lo más pedido gastronómicamente hablando en el negocio de Leopardo? Hoy en día, y mirá, en estas ha cambiado mucho la costumbre gastronómica, ¿no? Ya mismo los sándwiches, todo lo que es frío, ¿no? ¿Se está dejando el cordero, el lechón? ¿Se está dejando eso? Sí, se dejó mucho. Y cada vez más, porque cada vez sale más caro, o sea, y cada vez peor. Por eso. Yo ayer con Encarta... No sé si el cordero, si nosotros dejamos al cordero o el cordero no dejó a nosotros. Bueno, está bien. Y los chanchos ni que hablar. Yo venía para el canal y había unos cuantos. Bueno, este... De esos hay. De esos hay. Cada vez más. Sí, ya me gustaron a Nano. Escucha, este... Pobre Nano. Si no cambia la bombita. Bien. Ahora después vengo. Hay de todo. Hay, este... Pará. Escalá. La rusa no puede faltar. La rusa, tenés carne de cerdo, bondiola, tenés lengua, la vinagreta, la casi la vieja que se lo mueve. Un pollito arrollado, carré de cerdo, sándwiches de cuita. ¿Eso es pollito arrollado? Pollito arrollado. ¿Te puedo creer? Bebetito, sándwiches mistos, surtidos. Y como dicen, ¿viste? La gente bien regado tiene que estar. Claro. Y para eso, ¿quién está? Dios. Alfredo. El aplauso para Varón. Señora, aplauda, aplauda. ¡Bravo! Vamos. Feliz Navidad. Está tan lindo el programa que no... ¿Cómo anda? Entre la comida y el copete ya está. No, este rico ya está. La Navidad, vamos. Yo diría, yo le diría... Dardo, cerrá la puerta que no venga nadie. Nos quedamos nosotros. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Un placer, un gusto. Con Varona Full. Varona Full. Muchas despedidas de fin de año. La combi en el mercado agrícola como loco. La vemos por la dos. Sí, venimos con muchos eventos empresariales, también con las barras. Así que, bueno, recontentos. La gente inclinaba mucho por los tragos. Sí. Si al trago... El trago... Sí. ¿Viste nada de buena sensación? Hay whisky, un whisky, un vino. Mirá, en Varona, obviamente, bueno, la coctelería es nuestro principal fuerte. Somos embajada Aperol. Así que Aperol en todos los eventos, Aperol en todas las despedidas. Y bueno, y ahora con la nueva, como te contaba, con la nueva inauguración de la combi que está fija en el mercado agrícola con jugos y licuados a full. Todo sin alcohol. Espectacular. Así que, bueno, en todos lados. Dale. Bueno, señores, Barón, Leopardo, tiene que haber música. Y está el señor Fabián Villal. Villalba. Fabián Silva. Fabián Villalba. Mirá, Fabián. Un beso grande. Ojalá cante como Fabián Villalba. Un beso grande para Fabián Cáceres. ¿Estás bien? ¿Andás bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. A ver, está Fabián Silva, que Fabián Silva es como tener acá un karaoke, una rocola. O sea, que el que venga va a tener que cantar. Obviamente. Y pida lo que pida, Fabián va a tocar. Mucho trabajo, Fabián. Bien, por suerte, por suerte. ¿Estás con... ¿Seguís con Petru? Con Petru, bueno. ¿Dejaste con Petru? Me jodés, ¿en serio? Bueno, con problemas de tiempo. Ah, está. Sí, el tiempo es lo que... Bueno, pero hiciste giras con él. Sí, sí, claro. Hace seis años que laburamos juntos. Muy divertido. Con Petru y con Danilo. ¿Y la Santa? La Santa viene a full. A full. Vienen cosas muy buenas para el lunes 18. Muy bien, perfecto. Bueno, vos, es tuyo. Tocá, hacé lo que quieras. Bueno, yo no sé si va a llegar la gente o si no va a llevar la gente. Porque... ¡No, no! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué dices? Viene conmigo. ¿Perdón? Fue la única que me quiso acompañar. ¿Sabes? ¿Quién es el tuyo? Mi abuelo. ¿Es tu abuelo? ¿Qué se siente tener un abuelo tan joven? La verdad. ¿Cómo estuve? No, se siente bien. Se siente bien. ¿Qué se siente? Se siente bien. Bueno, están. ¿Vieron los ojos? ¿Los ojos de quién? ¿Del abuelo o no son los ojos? Del abuelo o de mi padre. Ah, mirá, de tu papá. Ojo, se miran bien azules. Marchaste, ligaste mal. Sí, marché. Oye, ¿pasaste bien anoche? Sí, espectacular. En una familia, familia. Ya creo que hay lugares estipulados. Feliz Navidad, muchachos. Vayan entrando. Bueno, a medida que vayan llegando los chicos. ¡Eh! Mirá. Ah, bueno. ¿Me sigue el pedo de anoche? No, no. ¿Qué? ¡Oh! Esto me va a pasar. ¿Cómo va? ¿Qué dices? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron? Bien, muy bien. Gracias por venir. Tanto tiempo que no los veo. Bueno, no te íbamos a faltar. Ah, bueno. ¿Eh? ¡Hola! Presentada ya. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Feliz Navidad! ¡Pino Camilo! ¡Hola! 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 ¡Vencito! ¿Me trajiste los regalos? Sí, sí. ¿Cómo regalos de quién? Bueno, el mismo. Canto y yo tenemos cosas en... Ah, nosotros charlamos y me trajo regalos. Vamos al cine. ¿Te molesta, papá? ¿Vos te vas para Punta del Este? Me voy, me voy para Punta del Este. ¿Te vas a trabajar allá? Me voy a trabajar, sí. Ah, mirá. ¿Con quién? Con un par de compañeros. Ah, bueno. A José Ignacio, para ser específicos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo! 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 Camilo vino a conocer a la novia. No, no, andale, andale, andale. Andale, andale. Che, ¿más gente no, no? Está bien así. Estamos bien. Está bien. ¡Ooooh! ¡Qué divino Navidad! And what is in my facu divino. Ven a ver, muchachos, mirá, en nuestro lugar. ¿Dónde? Allá varó. ¿Cómo en nuestro lugar? La nena ya está acostumbrada, si ella va conmigo. ¿Eh? Es como el padre me está... Sí, se pisa. O sea, me hace así, claro. Hacéle una nota a Josefina. A ver, pregúntale a Josefina. Pregúntale a Josefina. Hola, Josefina, ¿cómo pasaste anoche? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te pregunto... Decíle, ¿tomaste algo? ¿Qué te dejó papá Noel? ¿Qué marcaron ahí de la piel al agua? Bien. Ubicate, Ruggito. No, está bien. Dale. ¡Nanito! Saludá, saludá, no hay problema. Feliz Navidad, me ha gustado. Hola, mi amor. ¡Mirá! ¡Feliz Navidad, Rurru! Bueno, bienvenida Lourdes Ferri. ¡Lourdes, bien! ¡Lourdes! ¡Lourdes! Estamos con el co-conductor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, a las viejas barugas no se les da beso. Es de Leo. Yo ya sé. Está bravo. Es bueno. Es bravo. Vos tenés Aries y Leo en tu casa. Vos elegiste vos, nadie te obligó. O sea que entonces vos me entendés. No, no. No, yo te entiendo. Yo te entiendo. ¿Cómo están? Bien. Feliz Navidad para todos. Vamos a hablar del 2018 en un ratito, ¿querés? Por supuesto, vamos a hablar. Y de todo lo que vos quieras. Dale. Te dejo. Anda, ubicate nomás. Permiso. ¿Quién más? ¿Quién me? Pero, Tolón. Chindoble, chindoble, chindo, chindoble. Chindoble, chindo, chindoble. Eh. No. Chindoble. Chindoble. Chindoble porque estoy loquito. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Ay, loquito. ¿Cuántas veces con el tío? Tolón tomar una. No, no. ¿Por qué? Tengo un... Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No me dejaron nada. Tololito. ¿Cómo no te dejaron nada? Es que le dejé una carta preciosa y no me dejaron nada, Papá Noel. Tomás la carta que tengo. Es una carta de poca. Sí. ¿Cómo andás? Bien. ¿Y vos? Bien, gracias por la... Ven a mal. ¿Qué? Yo se ve acá un tío mío en casa y se mamó y... ¿Qué hijo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y con la caja? ¿Qué? 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 Un autógrafo. ¿Para quién? ¿Yo? Con cariño. No, Lolo. Chao. Señores. Vino el sentido. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron? Bien, divino. ¿Andan bien? Bien. Quiero decirles que no me dio para el mozo. ¿No? O sea, que si ustedes quieren comer algo, vayan y se sirven. ¿Puedo? No, no, les digo. Vayan cuando quieran. Yo de la noche que no como nada. Bueno, hoy no tenemos sorteo. Obvio, les mandamos un beso grande a toda la gente de... ¿Me lo prestás? A toda la gente de 0-924-24 que nos acompaña hace muchísimos años. Va a estar duro esto hoy. Chilolita está bravo, ¿no? Sí, sí. Pegote. No, y le quiero mandar un beso grande a Jorge Barrios, a Patricia. A toda la gente de Cálculo que siempre nos acompaña hace muchísimos años que me está acompañando. O sea, le agradezco muchísimo. Hoy no hay sorteo, obviamente. Obvio. Este, pero mañana sí. Así que mañana ya tenemos sorteo. Hay más de 300 mil pesos en la rueda mañana. Y bueno, y una acumulada de todo. Así que... ¡Oh, mirá quién va! Mirá quién va ahí. Ella va. ¿Dónde va? Es como el padre se para. Gracias, Dayana, por romper el hielo. Estábamos todos con ganas de entrarle a la mesa y nos llevamos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo pasaron? Yo les hago lemosa, si quieren. Mientras ellas comen, ¿qué hicieron? Pasamos bárbaros. Estuvimos en la casa de mis suegros esperando a Papá Noel. Que se llama... ¡Ey, José, cómo se portó Papá Noel! ¡Bien, papá! Fue el mejor Papá Noel del mundo. Muy bien. Este... La verdad, sí. Una voz rara. Sí, sí. Es bilingüe ella. No, la verdad, pasamos divinos. En familia, como tenés que decir, ¿no, nanito? Sí, sí. Compartiendo. Es más lindo. Después salimos, todo el barrio, Ford, artificial. ¿Se puede tomar algo mejor? Sí, también, siempre. Que nunca falte. Que nunca falte. Ford, ¿te daste Ford, artificial? No. No, no. Ya señales. Chasquivun y escondido. Me puse como un gorro para que no me vean. ¿Cómo para que no te vean? Y por las dudas, viste, que no. Está bravo el tema. ¿Cómo es el 2018? 2018. Precioso año, porque en realidad Saturno, dentro de una semanita nomás, deja a Sagitario. Entonces, de alguna manera, llega a su casa, viste. Saturno es el regente de Capricornio. Llega a su casa y todos vamos a sentir un placer, una paz. Paz vamos a sentir. Porque era como que era el que nos pinchaba, ¿no? A cada uno de nosotros, en algún aspecto, nos estaba como un aguijoncito ahí. Pero, especialmente los Sagitarianos van a estar muy bien, muy tranquis. Bien, ahora vamos a seguir hablando con Lourdes. Ah, pero después le decimos a cada uno lo que le corresponde, porque si no, como que... Pero quiero contarles que mientras nosotros estamos... Vamos a pasarlos después, bien, pero, o sea, para que los vean bien. Pero detrás mío, aquí en la pantalla, estamos pasando todos los videos que vos mandaste. Poquitos días te dimos para mandarlos. Pero bueno, muchísimas gracias. Llegaron muchos videos de escribiendo la cartita, mandando saludos. Armando el arbolito. Armando el árbol. Después vamos a ir pasando algunos para que los vean bien. Vengo, 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 vengo. A ver, qué rica cosa tiene. Está increíble. Luis, querés que te sirva algo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora no, muchas gracias. Luis, ¿me quiere cobrar un ticket? Y bueno, no sé, háblalo. Ah, yo estoy sin dinero, yo no traje dinero. Ah, pues hay canjeta, dale. Fernando, justo te agarré. Justo ahora, justo ahora. La gran Mirta, cuando te vas a poner el bocado en la boca, te hablo. Loco, ¿qué pasó? Ahí va. Muchas, muchas, muchas fiestas. Sí, gracias a la gente. Allá la cámara, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que contratan, gracias. Divino la gente, nos contratan para hacer reír. Muchas gracias a todos. Buenísimo estuvo, todo el lado. Seguimos todavía. Seguir? Sigo, sí. Mirámoslo. Sigo porque tengo hasta fin de año, increíble. Tengo más fiestas todavía. ¿Vos trabajás los 31 de noche? No. ¿Y lo, no? No, porque hay mucha gente que trabaja. No, sí, no, comúnmente, sí, pero no, no, no. No, porque tenés que parar un poco y la familia, la que está un poco con la familia. Yo en realidad no quiero estar en casa, pero... No, no, ¿cómo? Ya no lo hacés reír más. ¿Lo dije? Sí. Ah, pensé que lo había pensado nomás. Y ya está, ya salió. Bien. La mujer, la mujer de la barra. Chica, sin alcohol, ¿eh? Sin alcohol. ¿Por qué sin alcohol? No pensé que se saque. Mi amor, mi amor, ya vos... No dicen. Anoche, igual, sentate, mi vida. Sentate. Mi amor, sentate. ¿Qué te vas a hacer? No, te pego el pedo triste, me muero, acá me mato. No, es jugué, jugué, jugué. Es jugué, sin alcohol. A ver, a ver, mirá, que Papá Noel, ¿viste que Papá Noel, papá Noel, porque el horario hay niño, mirando, Papá Noel, ¿viste que deja regalo vedette? ¿Cómo rega? ¿Qué es el regalo vedette? Regalo vedette, un PlayStation. Ah, regalo importante. Power. Ah, Power, sí, sí. Claro, regalo, ¿qué otro cosa es un regalo vedette? A mí, bueno, a mí el regalo vedette que me hicieron, que me acuerdo, fue el traje del zorro. ¿Viste? Claro, un regalo vedette, un esquivó. A mí el regalo vedette fue un conchero. No. No, porque era de vedette, era de vedette, ¿no? No, pero viste que después Papá Noel... ¿Viste que es así? La rechina. Igual, sí, pero no importa que sea un nene, igual deja una oferta a su tiempo, no importa. Sí, pero viste que el regalo vedette viene bien envuelto con moña, que te salió, porque vos lo terminás y la tarjeta, el Papá Noel, dice, ¿cómo lo importa? Que lees la felicidad y, ¡ah, qué lindo, qué lindo! Papá Noel, mirá lo que te dejó, ¿te gustó? Te das vueltas y así, mirá. Mirá así, el regalo encostado y el nene está jugando con qué? Con la caja. Con la caja, con el cartón. Con la caja, con el cartón roto. Es terrible, ¿verdad? Pasa así. ¿Por qué ni le compré una caja, este hijo? Pará, el regalo, pará, el regalo que le pediste a Papá Noel, ¿qué haces, Ruso? Que conserviste lo que quieras, yo soy mucho del... Se me pongo con la mano. 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 Por favor, gracias, mi hermano. El regalo que le pediste a Papá Noel y como te portaste mal, nunca te lo trajo. La camiseta de Charoná. No tenía camiseta de Charoná. Charoná, no había camiseta de Charoná. Yo tenía todo, banderines, tenía todo, tenía llave. No, que nunca me lo trajo. Sí, viste que te decís, nunca me trajo un Papá Noel y siempre lo pedí. Es family, no es verdad. Ah, mirá. Es family. ¿Vos habías conmigo? En mi época había Tari. La Tari. No te hagas el doble. Bueno. Yo también. Mi padre me sentaba al lado y me decía, vamos a hacer la carta para Papá Noel. Yo decía, querido Papá Noel, le ponía, ¿no? Sí. Quiero un trencito. Mi padre decía, no, no, poné una pelota. Muy bueno. Che, cuando yo arranco con los aplausos, aplausos. No, aplausos. Pará, 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 que remato de nuevo. Pará, pará. Me decía, vos rematalo de nuevo. Enganchalo, enganchalo. Me decía, no, poné una pelota. Bien. ¿Nano? No, a mí siempre me trajeron todo porque me portaba bien. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, entonces te cambio la pregunta. ¿Cuál fue el regalo ese que va a decir, me lo tiene que traer? ¿La raya? No. ¿La camiseta de Peñarol? ¿En serio? No, ¿cómo la de Johnny Walker? No, no, ¿cómo la de Johnny Walker? Eso fue más grande, más de grande fue eso. Hola, chicos. Me cayó después, por no. La rayada, la pelota, lo que los niños quieran. Muy bien. Mía. ¿Vos escribiste la carta para Papá Noel? Hay algo que faltó que vos decís, nunca me pedí esto y nunca me lo trajeron. No, no. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá el Papá Noel de Mía. Sí. Se porta bien Papá Noel de Mía. Se porta bien Papá Noel, se porta bien Mía. Es que de momento que haces la cartita, no sabes qué poner. Obvio. Debes poner cosas. ¿Desde cuándo uno empieza a pensar lo que le va a escribir a Papá Noel? Un mes antes. ¿De qué vos te dice que le hagas la cartita? Bien, Luis. Bien, Luis. Claro, la madre le dice, hacé la cartita y ahí se pone a pensar. Ah, bueno. Ah, está bien. ¿Rocina? ¿Qué? ¿Cuál fue el regalo de Papá Noel? Cosas que me acuerdo patente. ¿Se acuerdan que antes había un kiosquito? Sí. Que vendían un kiosquito que se armaba, que era así, de coso nomás, que te has metido adentro. Sí. Que estaba, pasaba la publicidad, que decía, pone tu kiosquito con la canción. Me acuerdo que amé, amé recibir eso. Vos me mentiste con la edad, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde lo pasaba? Nada más al encargo, en cara sale, viste, 15 años menor. Es kiosquito, en serio. Acá pasaste que de niña tenías ya con Bascolet, con Revista Charoná, ¿en serio? Ya lo estaba. Ahí, 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 ahí me enamoré. Ahí me enamoré. Creo que Sergio Bófano está a tiempo de mandar algo, lo nombramos como chico. Ay, después, la muñeca Ricitas, una de las que la sacudía y se reía, esa tipo al boom, Ricitas llamaba. Era un bebote, pero claro, en esa época se reía, tipo, guau. No, ahora, ahora te hacen pichines. Yo soy de otra época, en mi casa había nena y no había muñeca, había una que era Nicoleta. 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 Que la tecnología, a ver si se acuerda a alguien en la que está en la casa, era que la muñeca la acostaba y hacía. Ah, cerraba los ojos, seguro. Y la levantaba y hacía. Y eso era tipo el boom. Sí, sí. Ahora, ahora las muñetas se hacen pis. Claro. Por eso, se hacen pis, llora. Se hacen pis, llora. Era muñeca, muñeca pirata. ¿Por? Porque le unían los ojos, quedaba así. No, bueno. Camilo. ¿Cuántos años tenés vos, Camilo? Once. Once, once. ¿Cuánto medís? Uno setenta y dos. ¿Este año mide casi como yo? No, te vení. No, retira, no te vayas. El problema es lo que calza, no lo que mide. ¿Cuánto calzás? Cuarenta y tres. ¿Vas al básquetbol o al fútbol? A las dos cosas. Bien, aflojale. El básquetbol por lo menos. ¿Qué hagas plata para todo lo que le ha regalado Papá Noel? Bueno, vos sos de la que va a la Casa de Deportes y le dice... Dejate de estudiar. Dale, comprate esto que me va a sacar de pobre, no. Ay, qué horrible. ¿Sabés cuántas hay? Por eso. Yo era muy del Atari también. Yo tenía un montón de jueguitos de Atari. ¿Sí? Soy de tu época. Camilo, también es un tema. Sí. ¿Cuál es el... ¿Qué le pediste a Papá Noel que esa cosa que vos decís esto me lo tiene que traer? Yo a Papá Noel le pedí que en mi cumpleaños del año que viene me... Ah, ¿para el cumpleaños a Papá Noel? Sí. Porque ¿cuándo cumplís vos? El 30 de mayo. Bueno. ¿Papá Noel viene el 30 de mayo? Papá Noel y le adelanta el regalo de cumpleaños. Ponete malos para. Ah, pará. Papá Noel te va a traer el 24 el regalo del cumpleaños del 30. Ya se lo dejó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya vino? Ya se lo dejó, Papá Noel. ¿Seguro? ¿Vino anoche? Claro. ¿Qué es? Le había pedido que para mi cumpleaños una cancha de fútbol de 5, pero me trajo 5.000 pesos. ¡Papá, mirá, Papá Noel! Mirá, pará, Tino. Pará, pará, porque no entiendo. No, pará, Camilo, pará. ¿Y dónde estás, Papá Noel? Mirá, por qué año tiene Camilo. Pará, porque no entendí. ¿Vos le pediste de regalo una cancha de fútbol 5? Sí, para mi cumpleaños, para festejarla con mis amigos. Pero el alquiler de la cancha. Claro. Ah, boludo, yo dije que le vas a comprar el... No, papá, ¿dónde trae una cancha de fútbol 5? Y te trajo la plata para el alquiler. Claro. Sobra. ¿Podemos ya no pasar con esos 5, Pablo? ¿Qué? No, no, que yo conmigo nos pago una vuelta. ¡No! ¡Calla, tiene, ya, ya, ya! Tiene 11, todo esto. Bueno, señores, vamos a pasar, tenés ahí, Tino, a mano, vamos a pasar algunos videitos que nos mandaron. Pará, pero antes le voy a pedir a Fabián, vamos a cantar una que sepamos todos. Ah, claro que sí. Vamos ahora, que no tomaron. Ah, me cantó, dale. Una que nos puede faltar en las fiestas. A ver. Oye colega, no te asustes cuando veas. Oye colega, no te asustes cuando veas. Al Alacrán tomando caña. Al Alacrán tomando caña. Recuerdo de mi país, hermano. Recuerdo de mi país, hermano. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Tomando caña. Sí, 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 no, no, no Sí, 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 no me lo dañás ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! Leo, no vi que cantaras mucho, pero bueno, está bien. Bien, bien, bien. Yo también tuve... ¿Vos tuviste, papá Noel? Yo, sí, obvio. ¿Qué te regalas? Ropa. ¿Vos sabés que una...? Porque yo puedo siempre traer lo que vos quieras, le digo. ¿Sí? Sí, o lo que puedan. Bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero... ¿Cómo? Que vos sos más joven que yo. No sé. Sí. Yo tengo 50. Yo también. Ah, bueno. Pero yo soy más viejo que vos. Bueno, claro. Pero igual, igual te cuento. Leo, 50, Leo, 50. ¿Y que acá la única vieja que hay soy yo? 50. Perdón. ¿Vas a decir la edad? Sí, tengo 54. Tú eres una niña. No, no, no. No, pero ¿sabés una cosa? ¿Qué? Que lo de papá Noel es más moderno, porque yo no había mucho papá Noel. Para mí lo fuerte eran los reyes. ¡Ah, los reyes! ¡Pará, pará! Vamos a hablar de los reyes. Ahora en un ratito vamos a hablar de los reyes. ¡Se vienen! ¡Se vienen! ¿Eh? Se vienen los reyes. Y le voy a preguntar a Enzo también. Estaba dudando en preguntarle. Por la duda, por la duda, por la duda. Que no le dejaron. ¡Ay, te imaginas! Y el tipo tenía eso y hacía terapia hoy conmigo acá. Yo decía, mirá dónde estaba el secreto. Bien. ¡Oh, Luis! ¿Qué? Este botija no solo... Bueno, para... ¡Alza! A este tipo... Hay que inventar. Es preferible comprarle los campeones que darle comer, ¿eh? Fabián. Están haciendo ayuda ese día. Yo te levanto ahí. ¿Cómo más? Bueno, a ver. Vamos a ver. Muchas personas nos mandaron a través de WhatsApp saluditos. Algunos armando el arbolito. Vamos a ver. ¿Vemos algunos? O uno. Uno, vemos. Dale. ¡Feliz Navidad! Mi nombre es Marcela. Y mi nombre es Milagras. Tengo seis años. Soy de San Ramón. Y en este árbol precioso lo hicimos yo y mamá. Y vamos a ir de afuera. Y después a ver qué sale con Papá Noel. Bueno. Hoy les mandamos este video para mandarlos. Y para que lo vean toda la gente. Bueno, besos. Para desearles. ¡Feliz Navidad! Claro. Besotes. Y que lo disfruten mucho con sus familias. ¡Qué lindo! Me encantan los saludos que deja la gente. Me encantó. Y tenemos más. Vamos a pasar muchos más. Buenísimo. Quiero decirles que se nos complicó ya. Ya se nos complicó. Escuchame. Sí. ¿Y con la coma se llama? No. Está bien. Es lo que pasa en Navidad en todas las casas. Y pasa... Salud, amiga. Salud, salud. Es que era un año difícil que nos tocó vivir. Qué rico todo. Y los dos los pudimos superar. De verdad. Te adoro. Pacu. Vení, vení vos también. Pacu, traemos un platito de comida antes de subirte a la piscina. No, comemos un platito de comida. Qué lindo que está acá. Por Dios. Qué lindo que está. Por Dios, qué lindo que está. Dios mío. Feliz Navidad. Las Navidades que tienen ustedes. Por Dios. Bueno, me hace estar acá los grandes. ¿Te acordás vos? ¿Te quedó algún regalito de Papá Noel? Él pensaba... ¿Y no? No, no, no. No, siempre se portó bien Papá Noel. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta porque acá estamos en confianza. Estamos con la familia. Sí. Este... El pelo. Ah. No, no. Es una curiosidad que tiene papá nomás. Que quería... Que quería hablarlo con vos. No, está mal, ¿eh? Ojo. Yo te dije que te quedaba bien. Vos te lo has hecho. No, papá jamás. Papá jamás. Cerrate. Lolo, usted se casó. ¿A dónde? Allá en la parodita. Bueno. ¿Cuántos tatuajes tenés? Y debo tener... 16, 17, por ahí. ¿Está mi fecha? ¿Mi fecha está por ahí? Sí, acá. ¿Está la fecha de casi toda la familia? Ahí. Después tenés... ¿Esto qué es? ¿Una Polaroy? Una Polaroy. ¿Una Polaroy? Sí. Una Polaroy. Una Polaroy en 3D. ¿Esto qué es? ¿El árbol de la vida? Una flor de loto, árbol de la vida. Y después... Cosas que vas a agregar. ¿Uva? ¿La abuela? Uva, mi abuela. ¿Uva? Mis ahijadas. Las fechas de cumpleaños de mis abuelos. ¿Vamos a terminar como candelaria de Tinelli? No. No, tanto no. Ay, mi amor. No, no. Qué alegría le diste a papá en Navidad. Es tremendo. Bueno, me voy con Lourdes. Me voy con Lourdes. ¡Opa, Leo! Bien. Leo, come. Leo, come. Mirá que la comida acá es riquísima. ¿Querés que te traiga algo? Es un placer servirte. No, estoy bien, Lourdes. Ya pellizqué. A ver, Lourdes. No, se sentó atrás mí y dice que ya pellizcó. No entiendo nada yo. Los años que nos compartimos, Leo. Por eso. Tantos años que nos unen. Yo me acuerdo de vos. De mis tiempos, mozos. Yo me acuerdo de Lourdes cuando estaba en el 12. Nunca estuve en el 12. 10 o 4. En el 10. Con las brujas. Acá. Acá en el 4. Acá en el 4. Te venías con dos chicas más. Exactamente. Éramos tres. Producidas. Vestidas de brujas. Hace 14 años ya. ¡Pum! La cantidad de años pasaron. Dame una reseña, algo de... A ver. ...de los signos. Arranca en orden. Mejor... En orden. Sí. O querés preguntar uno por uno. No sé. A ver. ¿A vos qué te gusta más? ¿De Aries quién hay? ¿Aries? Tu amor. Tu señora amorosa. 31 de marzo. Y ella está ya cuidando a su bebé. 31 de marzo. Aries. Un bebé en camino. No, mentira. Era la persona. No, mentira. Era chiste. No la escuché. No la escuché. Chan, 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 chan. Un bebé en camino. Un bebé en camino. Un bebé en camino para Aries. ¡Va a jodas! ¿En serio? Sí. ¿Te parece? La nena. No sé. Ese lo predije yo. Yo le dije que iba a tener un bebé. Eso es verdad. Yo le dije que tenía un bebé. ¿Cuál es lo que va a ver? Por favor. Bueno, no, no fui yo. Fuité vos. Yo no tengo nada que ver. Yo dije que podía ser. Lourdes, Aries. Aries. Bueno, Aries en realidad lo que va a sentir es una gran salida de las presiones porque va a ser un año bueno para Aries. En lo profesional, excelente va a ser. Muy bueno. Vamos, carajo. Qué alivio. Sí. Y a los arianos que les gustan los juegos de azar, pueden probar. ¡Apa! O sea, ¿que mañana ya empieza la rueda? Ya vamos a hacer 924 horas. ¡Ya! ¡Pará! ¿Cómo? No puedo. ¿Cómo es? ¿Cómo? Bueno. Hola. ¿Te imaginas que se llama? Y dice, hola, mi amor. No, no. Pero a mí Lourdes me dijo que Aries tenía suerte para el azar. O sea, mañana ya Aries va a ser un año bueno para la fortuna. ¿Quién sigue? Tauro. ¡Tauro! 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 ¡Russo! ¡Sigue Tauro! ¡Y Fabián Silva! ¡Tauro! ¡Los solteros se enamoran! ¿Eh? ¡Vamos! Voy a conseguir... ¡Vos estás casado, Russo! ¡Ah, qué boludo! ¿Y Fabián también? ¿Soltero? ¡Marchamos! Bueno. Los solteros se enamoran. Los que no están solteros se pueden asociar en buenas asociaciones. O sea, que pueden generar frutos interesantes y cosas interesantes a nivel de asociaciones. ¿Querés Géminis? Géminis. ¿Géminis? Allá, Camilo. Ah, ya tenemos Géminis. Muy bien. Camilo. El chiquitito Géminis, mi amor. Bueno, Géminis en realidad lo que va a sentir es un gran alivio. Porque de alguna manera Saturno deja de molestarlos y va a sentir alivio. Es un muy buen momento para conseguir trabajos interesantes. O responsabilidades interesantes. O sea, que si vos tenés que tener un compromiso con una actividad, es un buen momento para comprometerte con una nueva actividad. Y hay que hacer cambios. ¿Es un año para hacer cambios? No, no es un año ideal para los cambios. Es un año ideal para Géminis para comprometerse más con otras cosas. Bien. O sea, ¿el cambia de la escuela al liceo? No, todavía no es el fútbol, preguntaba yo. Está, el fútbol. Uno lo mira a Camilo. Uno lo mira a Camilo. Yo no me lo imagino. No me lo imagino a Camilo de Moña. Este es el video, ¿no? En serio. No, Vivi. Vivi. Ah, bueno. Pero igual. Bien. Estoy escuchando bajito a los chicos. Si está escuchando bien todo, es bárbaro. Cáncer. No, pará. Pará. Uno más. Este, uno más. ¿Quién es Cáncer? Yo. Usted, vos sos dos signos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque tengo ascendente en Cáncer. No, no. Y tengo afinidad con Scorpio. Ya. Tengo dos signos. Claro, él tiene dos signos. Él tiene dos. Nosotros tenemos uno y él tiene dos signos. No, tenemos Cáncer. Cáncer. Cáncer no hay nadie. Mi hija. Cáncer. Mi hija. Cáncer. Allá. Maciel, Gómez, Federico, hay un montón. Josefina. 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 Mi señora. Amores prohibidos, Cáncer. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Ojo con los amores prohibidos, Cáncer. ¡Ah! ¿Es tu mujer? Te dije. Te lo vengo diciendo hace dos meses. ¡Ay, Luis! Te lo dije, te lo dije. Nunca te escuché. Te dije, te dije. Meo paro, traidor. Hasta en eso nos asociamos, Ruso. Qué horrible. Cáncer, se te puede tapar la olla. ¡Oh, qué macán! Y la cigüeña, verdaderamente, sí, Cáncer, sí. Vamos a traer la cigüeña. ¡Opa, opa, opa! ¡Dame un whisky! Pero ya... La cigüeña de Cáncer lo que puede traer son proyectos sumamente interesantes. O sea que los cancerianos que tienen algún proyecto ahí en la cacerola van a andar más que bien. En un ratito seguimos con el resto de los signos. Por supuesto que sí. Te voy a contar algo. Con Montecable encontrarás la mejor opción para vos. En diciembre, desde 999 pesos armá tu plan ideal con tarjeta de crédito BBVA. Suma 12 meses con 25% de descuento al plan exclusivo que Montecable tiene para vos. Llamá al 2-900-9-0-0-0-0 o ingresá en www.montecable.com y quedate con la mejor opción. Voy a ir a la barra de que tengo una intriga. Voy a preguntar a Alfredo. ¿Cómo venimos, Alfredo? Bien, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te están pidiendo? Muchos jugos, algún apero del spritz, algún campari con naranja. ¡Papa! ¡Ah, campari con naranja! ¡Rico! Fabián, ¿estás tomando algo? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? No, yo le había alcanzado un plato hoy a Fabián. Estoy cerquita igual. No, pero... Pará, ¿qué querés tomar? ¿Qué querés tomar? Cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, tomá. Ahora te prepara el preo, te prepara algo para tomar. Y ahí están los chicos también. Perdón. Ahora voy a ir todos para acá. Señor. Bueno, después, ¿qué? Está Gómez ahí en el medio. ¿Dónde está Gómez? Está Gómez. Vení, Gómez, vení. Porque la gente no entiende. Vení, Gómez, dale, vení. Porque no entiende la gente. Es igual. Seguro la gente no entiende. Gómez, Gómez, Gómez. Acá está Gómez. Mirá, este es Gómez. Acá te... Es igual. ¡Gómez! 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 Es Gómez. Es Gómez. Ahí está, Gómez con barba. Mi hermano más grande. ¿Vos sabés que yo estaba, vos estabas entre el Papá Noel o el viejito de Apple? ¿Viste la película Apple? La vi, sí, sí. Te han dicho. Ojo, te han dicho. Este Papá Noel parece Yanni también. ¿Quién? Yanni. Yanni. Yanni Gracel. Bien. Manda en cana la gente. Él se venga, se venga. ¿Vas a comer algo? Sí, sí. Ahora vamos a comer. Ahora vamos a comer. Sí, por supuesto. Sí, tome usted lo que usted quiera. Muy bien. ¿Tenemos más saluditos? ¿Quieren? Sí. Sí, claro. ¿Tenemos más saluditos? Sí. Tenemos de los saluditos que nos mandaron a través de WhatsApp. ¿Todo bien? No, no, quedate. No, no, pero yo te... Mirá, mirá. Baila, baila. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Están pasando bien, chicos? ¿Qué haces? ¿Están pasando bien los nene? ¿Están pasando bien los nene? ¿Están comiendo? Él come, come. Él come, come. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La familia brasilca, tristeza gaucho acá joya, ¿eh? Sí, sí, sí. Y acá joya tres. ¿Tres jevias, pa? Si le ponemos la sisita ya más arrimadita, no. No, no. Que acá está menos suela, ¿eh? Ahora, ¿a dónde vas? Complemento con el pido, a pedir. Vamos, vaya, vaya. No, no, toma, complemento. Vamos a ver otro videito. Dale. Pará, vení. Haceme un chiste de Navidad. ¿Tenés ahí? ¿Te agarré mal? No, no, me ganaste mal, pero igual. No, yo quería decir con la Navidad, con lo que vos dijiste hoy, que se piden cosas. Sí. Que yo pedía el trencito. El tren. ¿Y? Y un día me lo dejan, cinco y cuarto de la mañana, le digo a mi padre, papá, los reyes me dejaron el tren, los reyes me... Dice mi padre, papá, no toques, no toques. ¿Cómo no toques? Cinco y cuarto de la mañana. Papá ya se levanta. Le puse al lado del tren. Para que no lo abras. No, claro. Mi padre se levantó nueve y veinte. No, tuviste tres horas y media esperando... No, pero aquel entonces papá te decía no toques y vos... No tocabas. Sacó mi padre el tren y empezó a armar las vías. Papá, no toques. Papá, no toques. Puso el tren arriba y empezó... Papá, no toques. Estuvo jugando dos horas y veinte. Le puso la mano arriba del trencito y me dice... Recalentó. Vamos a guardarlo. ¡No! Desarmaba el tren. Lo metía en la caja. ¿Y a dónde iba la caja? ¿A dónde? ¿Arriba el ropero o no llegaba? Sí, papá. Qué terrible. O a todos no pasó lo mismo, somos todos hermanos. No hay otro. Qué lindo. Bueno, muy bien. Pará. Antes de mostrar un videíto, vení Fernando. Acompáñame. Vení vos también. Señores, hoy podés cambiar tu vida y empezar una nueva profesión. Si querés ser estilista y prepararte con profesionales de primer nivel, podés inscribirte en la nueva Escuela de Estilistas de Liberluna. Además, te cuento que si llamás de parte de Algo Contigo, te hacen un importante descuento. No te lo pierdas. Si querés ser estilista, llámalo ya. Instituto Tres Cruces, teléfono 2, 407 570. Cursos personalizados y cortos. El 100% de nuestro equipo es egresado del instituto. Además, le quiero decir también a los peluqueros que se metan en la página de Liberluna. Es www.liberluna.com que hay novedades y cosas muy interesantes para ellos. Y ahí, cada vez que venimos para acá, nos atiende la gente de Liberluna. Ahí está. Y ahí está. ¿Por qué muestran a la cabecera? ¿Por qué? Fue Liber, ¿no? Fue Liberluna. Sí, fue Liberluna. Acá nos atendemos todos con Liberluna. ¿Cómo le quedás? Espectacular. Ahí te cuenta. ¿De qué hablas? Que aproveche. Aproveche. El único que no se atiende con Liberluna acá es el ruso y se nota. Sí, tenés razón. Se nota, pero me tenés que invitar. Yo no soy un tipo respetuoso. Cuando el líder me diga, yo quiero ir. Es como jugar en la cancha de la grande linda. El tío enano te lleva. Voy a ir con el tío enano. ¿Qué haces? No, porque estoy metiendo. Yo, mentalismo estoy metiendo ahora. ¿Mentalismo? ¿Cómo mentalismo? A ver, te lo voy a hacer. Perdón si no me sale porque es nuevo. A ver. Perdón si no me sale. Es nuevo, es nuevo. Lo estoy practicando. Le pido disculpas. No, no hagan ruido. Mirame y decime un número del 1 al 5. ¿Pero te lo digo? Claro. ¿O lo digo? No, no, decímelo, del 1 al 5. Del 1 al 5. Cuatro. ¡Juego! ¡Bestia! Despegado. Un despegado. Y casi no me sale. ¿Le pagaron? ¡Ladrón! ¿Le pagaron? No, no. No, no. Señores, otro videito. A ver, dale, ponelo. ¡Hola! ¿Estamos animando el arbolito? Vamos a animar. Ya empezamos con la mano. Un beso a ver contigo. Un beso a ver contigo. Bien. Está comiendo un poquito. Vamos a dar un beso grande a todos los que están en el control. Que después vengan chicos para acá, vengan a tomar algo con nosotros. Está Tino. ¿Está Dani? ¿Dani? ¿Está Daniela? Muy bien. Y ahí están todos los compañeros que estamos pasando hoy una Navidad preciosa con todos ellos. Allá vamos. Qué rica que está la comida. Por favor. El aplauso. Está muy rica. El aplauso. Cantate una, Ruso. Estamos, pero... Ahí. Gracias, gracias Carvalho. Gracias Luisito. Por están hablando. Gracias. Gracias Marón. Por esos tragos. Ya no me he mamado. Le digo gracias a Montecolo Televisión, a todos los gerentes, a todos los que me hacían dar un trabajo. Yú. Aplauden. No voy con Lourdes, no voy con Lourdes, Lourdes Ferro, porque nos quedan todavía, habíamos quedado en cáncer, habíamos dicho cáncer y venimos Leo ahora. Gracias. ¿Vos me hiciste el caso de poner un jarrito con sal ahí en algún rincón de la casa? Sí, creo que... Como lo dije en Buendía Uruguay el otro día. Sí, sí, lo aconsejaste. Si no lo pusieron aún, estamos todos a tiempo, hasta las 18 horas de buscar sal gruesa. Hoy 25 antes de las 18 horas, un bol con sal gruesa. Le ponemos sal gruesa al bol y agua. Y si no le de sal gruesa, no, la sal es sal gruesa para purificar el ambiente. ¿Y dónde se pone el...? Y viste, todos tenemos un rincón, porque tener un tarrito ahí con sal queda medio fulero en el Real Living. Pero lo camuflas ahí por algún lado. No, no, atrás de algo. Exacto, por ahí. Bien, y es para algo específico o...? Para purificar todo el año que viene, o sea, el año que comienza de alguna manera. Bien, o sea, que agarrás un recipiente, un tipo bol... Sal, un puñadito de sal y lo dejas ahí, gruesa. ¿Gruesa? Gruesa. ¿Hasta cuándo? Lo dejás en el año. Ah, lo dejás todo el año. Yo tengo un bol con sal que quedó petrificada, que tiene años, y ahí está. Queda bien, bien durito. Si no, te lo agarrás un día de humedad. Sí, no, obvio, por supuesto. Pero bueno. Yo me acuerdo con los días de tormenta, con mamá, que había tormenta eléctrica, hacíamos la cruz. De sal, por supuesto. De sal gruesa. No sé si pasaba algo, pero después el pollo te quedaba riquísimo. A ver, tenemos una consulta. Lur, disculpe, Lur. Ay, me trata de usted, no, por favor. Rusito de la comercial. Escuchame, te quería preguntar. Dígame. ¿Es verdad, puede ser, que yo googleé en un tutorial, que los limones, si los pones en la esquina de un rincón de la casa, chupan la energía, la mala energía? Sí, los limones y las naranjas y las cebollas. Yo me las estoy comiendo antes, pero después tengo un hambre. A ver, entrelazar los limones, la cebolla, el ajo, las uvas. Es una ensalada. La valija y todo, te viene el programa este especial por acumulador. La calimentadita. Seguro, es terrible. No, pero es verdad, ¿no? Es verdad, sí, las limones y la naranja. Leo. Leo. Leo, ¿hay alguien de Leo? Facundo. Leo, bueno, hay razón, Facundo. Para, Ruso, ustedes están los signos. ¿A uno va a morir? Facundo. ¿Qué pasa con Leo? Bueno, Leo, en realidad tiene que ver con... Me encanta cuando decís, ¿qué pasa con Leo? ¿Viste que te veo? No, pero bien, Leo, bien. Bien, buen momento para mudarte, Leo. No, no jodas, qué chido. Para acomodar la casa. Es muy chido. ¿Sabes qué? Este dentro de un año, no, ya los tiene a los dos totalmente dominados. Sí. Absolutamente dominados. El año que viene dice, ¿me quiero mudar? Cuando hable, claro. No te quiero ver. Leo, te podés mudar, te podés casar. Ah, José, salí de ahí. No, con papelito. Salí de ahí, José. Correcto, dale, ya, para allá. Vení para acá. Te podés mudar, te podés casar, Leo. Es un excelente momento para hacer todas estas cosas. Pero además también vas a sentir que a nivel profesional vas a tener un escalón nuevo o un reconocimiento nuevo. Realmente para Leo es un muy buen año. Muy bien. Virgo. ¿Quién es de Virgo? Vos. Ah, yo. El señor de la casa. Y Vicky. Mi padre que está mirando. Ay, ahí. Bueno, Virgo, en realidad es un año bueno para comunicar todo lo que hay que comunicar. Vos vivís comunicando. Sí. Pero es un muy buen momento también para hacer los pequeños viajes. Va a ser un buen momento también para modificar cosas del trabajo, pero pequeñas cosas. Va a ser la diferencia las pequeñas cosas. ¿Ves que te hace un complote el de un niño? En cualquier momento lo ves a él con el micrófono. Es terrible. Es que en casa también saca a pasear las sillas. Santito, mi amor. Sí, bueno. Tan lindo. No, Leo, bien todo. Virgo, Virgo. Virgo, bien. O sea, para comunicar, para estudiar, para hacer pequeños viajes. Va a ser un año tranqui. No es un año donde tengan que romperse mucho para hacer demasiadas cosas. ¿Viste? Bueno. Es eso. No, 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 no. Que sea sorondo, espero que esté escuchando esto. Libra. 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 La plata, Libra. Dayana, Libra. Libra. O sea, las dos somos de Libra. Bien. Bueno, la plata. ¿Qué? Llega la plata. ¿En serio? Llega la plata. No. No me digas eso. Llega la plata. Tino, ¿soy de Libra? Por fin. Sí, hoy en los cuantos. Mirá que allá. Allá hay mucho de Libra. Gómez, bien. Tenemos ya de Libra. Allá, ¿cómo es que se llama aquel? ¿Quién? ¿Seo Vane? ¿Tiene el coso largo este acá? La grúa. Álvaro. Álvaro. Álvaro también es de Libra. Vemos un montón de Libra. Sí. Bueno, Libra, la plata al fin, Libra. Va. O sea que realmente vas a poder empezar a tener, a recibir todas aquellas cosas por las que has trabajado mucho y de repente la remuneración no era buena. O sea que va a ser una expansión económica para Libra y patrimonial. O sea que, genial. ¿Y el amor en Libra? Genial. No, si tenés plata, no tenés amor. No preciso. O sea, todo no se puede. Con la plata estamos bien, Lourdes, ¿verdad? Todo, todo no se puede. Perfecto. Muy bien. Seguimos después. Ahora después vuelvo. Yo me estaba acordando al respeto. O sea, catunga, catunga, catunga. Me estaba acordando de... Por el Camilo que está luchando con los dos bebés ahí. ¿Camilo se está encargando de los nenes? ¿Estamos en el horno? No, digo, en una buena. ¿Puedo agradecer la ropa divina que tengo? Bueno, mostrale. A ver, ¿qué tal de muestra Diana? A ver, miren lo que es esto. Paola Santos, todo el agradecimiento. Mirá, me trae la sillita, Facundo. Me trae la sillita. Mirá lo que es esto de Paola Santos. Es increíble. Así que el agradecimiento para la fiesta es la mejor ropa. Rocina. Perfecto. Paola es una divina. Sí, una genia. Bien. Son vestidos divinos. Facundo. Ay, me gritas que arraba a mí. Es tremendo este chiquilín. Ni huele. Ni huele. ¿Sale ese ruido? ¿Sale ese ruido? Bien. ¿Sale ese ruido? Sí, creo que sí. Luigi. Si todos tenemos... ¿Qué? Yo, perdón, ¿por qué estoy acá con...? ¿Se cuela ese ruido de la silla? Un minuto. Un minuto y vengo con vos. Dale, tranquilo. Estoy dominando. Flor, vení un poquito. No, no, mi amor, no se hace eso. Hola, Flor. Hola, ¿cómo estás? ¿Andás bien? Acá sin revoque. ¿Cómo pasaste? Bien, bárbaro. ¿Estás un pampaé? Hermoso, hermoso. Me tuve que venir corriendo. ¿Estás un pampaé? Sí, claro. Sí, con toda la familia. Sí, como mamá, papá y los hermanos. Está bien. ¿Tomaste mucho? No, 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 nada, 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 porque me tenía que venir temprano. Ah, bueno. ¿Y la verdad cuándo...? Pa, sáquenle la silla. ¿A dónde vas? No, me pediste verdad y como que... ¿La verdad cuándo? Tiempo, tiempo. Tiempo mucho. ¿La verdad cuándo? Sáquenle la silla al chiquilín. No sé quién es. Gracias, mi amor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mirá lo que me trajo Florencia para mostrarles la ECOBOLA, una esfera de plástico no tóxica compuesta únicamente de cerámicas naturales diseñadas científicamente para limpiar la ropa sin utilizar detergentes. La ECOBOLA no contiene ningún producto químico contaminante y rinde de mil a mil trescientos lavados ahorrando varias decenas de kilos de detergentes y no irrita la piel ni produce alergias llamando en este instante. Están afanando la ECOBOLA. Llamando en este instante. Atención porque la segunda ECOBOLA va sin costo. Además, te obsequiamos un regalo sorpresa. Y el envío es gratis. Pedíla llamando al 2-915-23-20. No te podés perder esta promoción. Llamando ahora al 29-15-23-20. Gracias, Rosina. De nada. Muy bien. Señores, el ruso quiere cantar. Luisito. Con Fabián. Como siempre, Rosito, dando la nota. Voy a cruzarme en cámara. Ahí está. Voy a armar, como sabés que no me puedo ir de mi oficio de karaoke, ¿no? De mi empresa, mi unipersonal karaoke. Tengo acá, ahora, karaoke sin pantalla, pues lo tengo en mi rocola humana. Hacemos divorcio. Hacemos divorcio también. Sobre todo para ellas. Sobre todo para ellas. Ahí está. Y voy a citar a Dayana, por favor, una para acá. Mi Verónica a la base también. Yo no. No. Verónica a la base, tenemos las dos. Golpealo por mí, Luis, porque si no... Pero Verónica, chiste. Vos sos una mejor. ¡No! Ay, me quiero arreglar y me amarra más. Pero pará. A Verónica también la aprecio, ¿eh? A Verónica también la aprecio. Me quiero matar. Me quiero matar. Bueno, muy bien. Seguimos. Voy a llamar a Dayana y voy a llamar al cacho castaña de la mesa. Venga, nanito, para acá, por favor. ¡Ah! Y como a veces pasa la convivencia, ¿no? Cuando uno trabaja, el desgaste. Gracias, mamá, por aplaudirme. El desgaste, ¿no? Y uno no se dice las cosas porque por cuidar su ambiente, elaborar su zona. Y acá ustedes van a decirse todo. Van a alargarse todo. Lo que se quieran decir, van a cantar una terapia de pareja. Cantan ellos aquí por Monte Carlo Televisión. Perdón. ¿Y la letra? La letra está acá en el corazón. Y acá en la mente. Toda la vida no es leer las cosas, sino decirlas y sentirlas. Cantan con el maestro Fabián Silva. Los Pimpinela. Música. Vamos arriba. ¿Cómo? ¿Quién es? Soy yo. Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? ¿A quién? A ti, a ti, a ti, a ti. A mí me venís. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere. ¡Vamos! Por eso. Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, te traigo a la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Jamás te pude confundir. No, olvídate todo, que tú para ella no. Me estás soplando mal, me estás soplando mal. Hay mucha, mucha, mucha. Vamos a cantar la nuestra. Cánate usted. Es terrible, es terrible. Yo soñé con vos. Bueno, hay que... Yo soñé con vos toda la noche. Me miraba, se miraba y no podía despertar. La Santa, si no nació la policía, la banda de los amigos. Yo entré tu mano en la mía y no había océano que nos separe. Así soñé con vos toda la noche. Y es que ya no puedo respirar. La vida nos dejó hace tiempo. Hasta dos voces te metemos, Luis. Bravo. Bravo, aplauso para nosotros, muchas gracias. Bien, está bárbaro. Están disculpados. No, pero por lo menos... ¿Vos vas a cantar? ¿Vos vas a cantar? Ahora no, ahora basta. Mirá que me pongo como el tío borracho. Faltan mucho, chicos, no se pongan de eso. Faltan mucho todavía. No se pongan pesadilis. Bien, señores, tenemos una sorpresa que le vamos a... Porque están ahí expectantes para entrar. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ahí está. Patricia Pais y su hija Jade que trajeron estos participantes. ¡Mira! ¡Muy lindo! Ven y pasá por acá, Patricia. Beso. ¡Feliz Navidad! ¡Jade! ¡Muy rico! Gracias. Fernando. ¿Le cuento un rito medio? Sí, dale. ¿Jade ganó un concurso de canto? ¿Esa es cantante, ganó un concurso? No, pará. Primero, miren esto. Miren lo que trajeron. No, no, por favor. Muchísimas gracias. Son... No, no, no. Y esas perlitas, mirá, dejas parlas son de chocolate, bombones. Tengo miedo que se me caigan porque a mí se me pueden caer. Seguro. Ahí está, pará que no mostré los bombones. Tomá. Mirá los bombones, dicen feliz 2018. Mirá. No, no, qué rico. ¡Qué lindo que es todo esto! Por favor. Muy bien. Pará, ¿y Jade canta? Sí, que sí canta. Ganó un concurso, che. ¿Qué cantás? ¿Qué te digo? Me encanta cantar en inglés principalmente pop. Vos tirale el tema a Fabián, que te sigue. Let it be, que es un plazo. Let it be. Let it be. Tomá el micrófono y dame la bandeja. Señores, canta. Jade. Jade para todo el país. ¡Vamos! 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 Let it be, let it be. Let it be, let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be, let it be. Así con dos rayas. También me sorprendió. Gracias, Jade. Y felicitaciones, divina, divina. Fabián, por ahí. Una de la Caribe. Quieren sentarse. Una de la Caribe, cantata ahora en inglés. Cantó el de Lisbeth y le vas a pedir. Guasimei, polvo de estrellas, algo así, cantale, ponle. Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. La masa, claro que se la sabe, pobre. Sí, claro, claro. Yo la conozco, sorpresa. Lo nuestro fue polvo de estrellas, una sensación entre una boca y un mortal. Lo nuestro fue telepatía. Y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huesas. Y desde entonces pienso en ti, polvo de estrellas. Con qué facilidad Tomen asiento Amor, con qué facilidad el ruso arruina un momento maravilloso Sí, sí, es tremendo Arruinó tres carreras La de Gerardo Nieto Y la de Jade No, mi amor Te quiero mucho Es versátil Te quiero mucho y me quedo corto ¿Quién dice eso? Hay gente ¿Se le puede entrar a los bombones? Señores, nos quedan cuatro signos del zodíaco Y acá está Lourdes Ferro O sea, me dejaron esto acá ¿Qué querés que te diga? Bueno, vos ves O sea, ella me dijo que son light, ¿verdad? Totalmente Sí Bajo en azúcar, en todo Bueno O sea que yo Dame los cuatro signos y le entras a los bombones Bueno, vamos a ver Scorpio Scorpio Scorpio, como sabemos todos Desde el 10 de octubre Júpiter está visitando el signo de Scorpio ¿Quién es de Scorpio acá? Yo Soy de Scorpio Estás rodeado entonces Bueno, ¿qué pasa con Scorpio? Por un lado Todos dicen que es el año de Scorpio Porque el gran benefactor llega a vos Eso quiere decir que Te vas a sentir mucho mejor Que energías de amplitud Y de romper barreras van a estar contigo Pero también Júpiter es el que hace justicia Entonces, de alguna manera Si había algunas documentaciones Algunas cosas que habían quedado como para atrás Bueno, ahora es el año Donde tenés que poner las cosas en su lugar Muy buen año para Scorpio Y más después del 31 de diciembre Realmente te vas a sentir bien Porque venían mal los Scorpios Venían mal los Scorpios Bien, bien, Lourdes Te quiero, Lourdes Viste, yo hablé allá arriba Les cambio los planetas Y los dejo Con nubes le arreglamos todo allá arriba No, que Janina también es de Scorpio ¿Ah, Janina es de Scorpio? ¿No es Sagitario, Janina? No, no, Janina es de Scorpio ¿De Scorpio? Bueno ¿Qué sigue? Bueno, Sagitario Dale Mía Sagitario Sagitario Mía, bien Mía Sagitario Fue un año muy difícil Muy difícil Pero esas cosas más Es una cosa Es una cara Es una divina mía Es una belleza Ni nueva Pero Sagitario Vas a su nueva Ya se armaron dos parejas Triste cuenta Dos parejas Mirame la mano Mirame la mano Sagitario Realmente vas a disfrutar Después del fin de año Porque vas a lograr Estar mucho mejor Todavía tenés que aguantar cosas Que realmente no son Las más agradables para vos Tenés que estar preparado Para sobrellevar este año Que va a ser un año de pruebas Pero sin duda muchísimo mejor Que el año que pasaste Con ese Saturno Que te aterrizó del todo Entonces sabemos que El próximo año Es tu año Entonces disfruta Por ahora Lo 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 Lo